Bueno, amables televidentes, hoy en nuestro teleinformativo vamos a darle a conocer las apreciaciones, el balance general de lo que fue el pasado domingo la fiesta del campesino, que la administración municipal, orgullosamente se goviana, estuvo un gesto maravilloso de celebrar, como es tradición en nuestro municipio, la fiesta del campesino, con la colaboración de mucha gente, de muchas instituciones, que gracias a toda esta colaboración, pues se puede llevar a feliz término, por lo que sea, Frankie Arango, secretario ejecutivo de la administración municipal, quien nos dé ese balance positivo de esta fiesta. Frankie, bienvenido a las cámaras de Procero Televisión. Muchas gracias, Procero, y un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven a través de este importante medio. Procero Televisión les hizo un seguimiento a esta fiesta desde el día antes, desde días antes, y estuvo informando. Hablemosle un poco a nuestros televidentes de ese balance. ¿Cómo se vivió la fiesta del campesino este año con esta administración, orgullosamente se goviana? Yo creo que la satisfacción que tiene nuestro alcalde, la satisfacción que tiene todo el equipo de gobierno es inmensa, ya que desde que terminamos la fiesta de Fraguas, nos dedicamos de lleno con el secretario de Planeación, el director de la Dama, Adonis, nos dedicamos de lleno a planear, diseñar, ejecutar, lo que fue hace ocho días la fiesta del campesino, y hoy vemos cómo la comunidad en general habla de la fiesta del campesino de una forma positiva, cómo nuestros campesinos fueron muy, muy, muy contentos, y cómo las diferentes veredas y corregimientos nos mandan, los que no pudieron venir, nos mandan muchas felicitaciones, porque los que fueron contaron maravillas de esta fiesta. Yo creo que hoy podemos decir una fiesta totalmente, totalmente satisfactoria, una fiesta muy, muy alegre, una fiesta muy participativa, a pesar de que desafortunadamente muchos de nuestros campesinos no pudieron salir algunos por cuestiones de orden público, pero a pesar de ello se contó con una participación muy masiva. Aquí hay que darle agradecimiento desde nuestra administración, desde nuestro alcalde, desde nuestro equipo de gobierno, a la comunidad en general y el especial al comercio. La vinculación fue total, creemos, la inversión que se hizo entre administración municipal y comunidad en general, fue de casi 50 millones de pesos, esto se vio reflejado entonces en lo que fue la orquesta, que fue una orquesta reconocida nacional e internacionalmente, lo que fue la alimentación, vimos cómo nuestros campesinos todos, totalmente, todos tuvieron un desayuno, un asado totalmente delicioso, unas ancochas, unas horas de la tarde, la hidratación, lo que fueron los refrescos, y posteriormente entonces la entrega de regalos, nosotros, el día anterior, usted, John Jairo, que tuvo la oportunidad de compartir con nosotros aquí el pre, la prefiesta, lo que fue los preparativos, vimos cómo hasta el día anterior damos un balance de casi 300 regalos, el día posterior, o sea, el domingo en la celebración, tuvimos aproximadamente 750 regalos, regalos y regalos de muy buena calidad, regalos muy, 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 muy apropiados para el campo, y esto nos deja pues un balance satisfactorio, esto nos da mucha alegría, y poderles decir que esta administración viene haciendo las cosas bien, gracias al aporte de la comunidad. Bueno, Frankie, no queda sino pues como darle los agradecimientos a toda esta hermosa comunidad de Segovia, que se hizo presente, y que esperamos que para el próximo año sea mucho mejor, mucho más nutrida la participación, y mucha, y se vea mucho más la solidaridad. Claro, John Jairo, la invitación a la comunidad, yo creo que parte del gran éxito que viene teniendo nuestro alcalde, Johnny Alessis Castrillones, gracias a que viene trabajando de la mano en la comunidad, porque gracias a esa gestión que ha venido realizando la comunidad, creen en los proyectos, creen en las gestiones, creen en las obras que estamos haciendo, y por eso entonces logramos hacer proyectos de tan grandes impactos. Esperamos e invitamos a toda la comunidad para que se sigan vinculando, ya el alcalde ese mismo día hizo público que el próximo 7 vamos a tener la celebración de la madre y los padres con nuestros abuelos de la tercera edad, la vinculación, nos esperamos también para que igual participen con su vinculación, para que participen en todas las jornadas que realiza la administración municipal. Bueno, y también nos empezamos a preparar para la fiesta del oro, y la fiesta de la Vida del Carmen del Oro, y la minería que es un evento del pueblo también, y para el pueblo, y que es algo muy significativo y muy tradicional. Claro, ya están casi todas las orquestas confirmadas, tenemos varias orquestas, tenemos la participación también, y resaltar esa participación del comercio, donde todos, todos, todos hemos venido reuniéndonos, y queremos unas fiestas este año espectacular. Eso solo se logra gracias a la gestión de nuestra administración, pero también a esos aportes que hace el comercio en general, que más adelante vamos a estar pues ya dando y haciendo pública las orquestas que vienen. Por ahora decirles que las fiestas empiezan desde el 16, con la fiesta de los choferes, ese día vamos a tener eventos, y posteriormente esa semana vamos a trabajar las actividades recreativas, educativas, culturales y de medio ambiente, porque le queremos dar otro enfoque a las fiestas, que no solo se arrumban, sino que desde ese día hasta el jueves en la tarde vamos a trabajar lo que es deportivo, cultural, educativo y medio ambiente, y posteriormente entonces a partir del 20 empiezan lo que llamamos la otra parte de las fiestas, que es las orquestas en tarima, y las diferentes actividades como son la gigantona, la cabalgata, y todo lo que tenemos diseñado año tras año para que nuestra comunidad se sienta feliz. Bueno, entonces empecemos con ese mensaje de paz, de tranquilidad, para que estas fiestas de la Virgen del Carmen se vivan en familia, se vivan con mucha armonía, con mucha alegría, y lo más importante en mucha paz, que el consumo de licor sea muy controlado por cada una de las personas para evitar accidentes, para evitar problemas en los hogares. Sí, claro, la invitación es para que vivamos la fiesta en paz, para que nosotros cada uno tomemos conciencia de que las fiestas no solamente son tragos, licor, las fiestas son más allá, y es el civismo, el saberme comportar, el saber cómo tomar, el saber relacionarme, el saber que el otro, cada uno merecemos respeto, para que entonces vivamos en sana convivencia la paz, y en paz las fiestas, decirles e invitarlos desde ya para que hagamos de esta fiesta una fiesta que quede enmarcada en nuestra historia de Segovia. Bueno, Frankie, ¿algo más para nuestros televidentes? No, agradecerle, John Jairo, a usted por el cubrimiento en todos los eventos de la administración municipal, a todo su equipo de trabajo, y agradecerle, por supuesto, a la comunidad que día tras día creen en esta administración que es orgullosamente segoviana, y que viene haciendo las cosas bien, y que lo vamos a hacer mejor. Bueno, amables, excelentes, son las palabras del secretario ejecutivo de la administración municipal, orgullosamente segoviana, el señor Franklin Arango, quien pues da este balance positivo de lo que fueron las fiestas del campesino el pasado domingo, y hace una invitación muy especial para todos los otros eventos que se van a realizar en nuestro municipio de Segovia. Sabemos que entre todos vamos a construir un mejor Segovia, son los propósitos del señor alcalde Johnny Alesis Castrillón, con su eslogan, orgullosamente segoviano, y que cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y dejar un poco la apatía, la crítica destructiva, y empezar a construir nuestro municipio Segovia, como todos lo soñamos y como todos lo queremos, en paz, tranquilidad y mucha armonía.